1960, Stalin muerto y la guerra fría en su pleno apogeo. Entre tanto caos y expectativa surge The Twilight Zone, creado por uno de los maestros de la ciencia ficción Rod Serling, dando a luz a un peso pesado del género, llevándonos de la mano hasta las fauces de un lugar cuyo fin es el límite de nuestra imaginación, y generando un montón de referencias consigo. Historia 2, El Elegido, capítulo 15 de The Twilight Zone 2002. Esta vez conoceremos a vendedores de los que no llegan a diario, pero, ¿exactamente a qué se refieren con El Elegido? Vince obtendrá la respuesta, ya sea quiera o no. Conocemos a Vince en medio de una llamada del banco. Le informan que rechazaron su crédito, pues no tiene empleo y tiene deudas que pagar. Enojado decide finalizar la llamada. Antes de regresar a lo suyo, tocan a la puerta. Vince abre la puerta descubriendo a dos personas con una peculiar vestimenta, que responden al nombre de Muriel y Michael. Vince nota que ellos saben su nombre y desean pasar para charlar. Inmediatamente les hace saber que no desea vendedores, pues no tiene dinero disponiéndose a cerrar la puerta inmediatamente. Los individuos le interrumpen comentando que ha sido elegido para ofrecerle toda una nueva vida. Vince, pensando que son otro tipo de testigos de Jehová, no lo piensa más si cierra la puerta, siendo detenido por la mano de Muriel, quien le recalca que ha sido elegido. Venimos a ayudarte, Vince. Te ofrecemos salvación. A lo que este responde, Ah, si no retiras los dedos de mi puerta, realmente te voy a dejar muñoncitos en la mano. ¿Quieren ayudarme? Bien. Quiero un empleo. Y tener dinero en el cochinito. También de una vez, ayúdenme por qué no a que vuelva mi crush. Les doy tres para retirarse en mi pórtico. Antes de retirarse, Muriel le entrega un obsequio. Una especie de caja de color blanco. Meh, igual no lo compro. Dejándolo sin narices del portazo, Vince se dedica a ver lo que contiene el obsequio. Encontrando en el interior del paquete un DVD con su nombre impreso, Vince Hanson. Intrigado, lo coloca en el reproductor de DVDs y le pucha al play. Vemos en el televisor a un hombre que le dirige unas palabras a Vince. Hola, Vince. Sabemos que has tenido algunas decepciones y no tienes mucho de qué estar orgulloso. Un hijo problema que no terminó la escuela. Varios robos y en todos andabas bien espacial, Vince. ¿Realmente no sabes por qué te dejó tu novia? Hasta pa' valer verga vales verga, mijo. No tengo que recordarte que el fracaso siempre ha estado contigo. Tú y yo sabemos que hay más en Vince de lo que todos dicen. Algo dentro de ti. Algo que se tiene que rescatar. Por eso fuiste elegido. Al cabo de un rato y más relajado, Vince visita a su vecino. Steve perdió la movilidad de sus piernas en la guerra. Debido a esto, Vince ocasionalmente le brinda algunos víveres y revistas H de hombre del centro de la ciudad. Agradecido, Steve le invita a unas bien muertas por el buen gesto. Mientras cotorrean sobre la inmortalidad del cangrejo, Vince observa a lo lejos a Michael y Muriel. Comentando a su compa de su anterior encuentro, Steve se burla de Muriel y Michael, informando a Vince que están bien loquitos porque también lo visitaron y le dieron un VHS hasta con su nombre. Vince aprovecha para hablar sobre el contenido del video, pero a Steve realmente no le interesó mucho ver el suyo. Vince le hace saber que es aún más raro, ya que en su caso, el DVD contiene información y detalles personales del pasado y la actualidad. A lo que terminan concluyendo que, pues, ni pedo quien sabe que sea. ¿Y a mí qué me importa? Andando por la localidad, Vince se percata de más personas que se ven como Michael y Muriel. Un loquito se da cuenta, a lo que rápidamente le dice que son aliens y sus sectas para esclavesarnos. Vince menciona que por favor se vaya a hacer el loco a otro lado. Ya más cansado y desesperado, vemos a Vince tumbarse un rato por su bar favorito, ordenando un vodka tonic sin tonic. Al tiempo en que pide cambiar el canal, ya que las noticias solo hablan de pura tensión mundial, el cantinero le niega el servicio y Vince calmado pregunta por Lía, la camarera que descubrimos es su exnovia, y lo dejó porque no entiende que ella quiere los vidros, el F, la raya, el money y todo con aguacate. Intentando hablar con Lía para volver, esta lo manda a pelar tonas, provocando una escena que culmina con Vince expulsado del bar. Con Vince sentido en el suelo, nos encontramos de nuevo con Michael y Muriel, preguntando si ya watchó el DVD, repitiendo que solo vienen a ayudar. El tiempo se agota, fue elegido. Vince, asustado y aún atarantado, sale corriendo del lugar. Más calmado y en su casa, Vince escucha por la radio la desaparición de algunas personas. Al abrir las persianas, observa de lejos a Steve, su vecino inválido ingresando a la casa, ayudado de Michael y Muriel. Preocupado, Vince sale corriendo a rescatar a su amigo, cruza la calle y llega al pórtico de Steve, a tiempo para ver un gran resplandor blanco que ilumina toda la casa desde dentro. Abriendo la puerta y buscando a Steve, Vince solo se percata en la silla de ruedas de su amigo. Abandonada y humeante en el centro de la sala, sobre una marca de explosión en la alfombra, Vince alcanza a revisar el VHS de Steve, encontrando un video muy similar al que le regalaron. Ya con la policía investigando, y rodeados de tipos con trajes aislantes, Vince conoce a un oficial de seguridad nacional que quiere charlar un poco con él. Pregunta si Steve ha recibido visitas últimamente, a lo que rápidamente Vince menciona nuevamente a Michael y Muriel, que no han dejado de rondar el vecindario con su religión. El agente responde que no debería dejarlos entrar a su casa, y que los casos de desaparición han formado un patrón, despidiéndose de esta manera de Vince. Más asustado por lo último que acaba de ocurrir, acude al bar por su exnovia Leah, mientras escuchamos las noticias sobre la caída de los satélites de la red mundial y las amenazas lanzadas entre naciones debido al caos. Leah recibe a Vince de una manera muy diferente, con un abrazo y un beso, como si hubiese cambiado de opinión. Más contenta, Leah le menciona que desea que estén juntos, solo tienen que comenzar, y el primer paso para comenzar es por el DVD que le dieron Michael y Muriel, recordando que Vince fue elegido, descubriendo así que Leah es ya parte de ellos, saliendo como pedo del bar y acudiendo a su casa para trincherarse lo más rápido posible. Vince, en su casa, solo, encerrado y resguardado, con una escopeta, se prepara para lo peor. Mientras escucha la televisión que alerta sobre la tensión global y sus conflictos, mientras intenta mantenerse sereno, se le bota el caico al observar desde su atrincherada casa a más miembros de la secta merodear por su barrio, mientras en varias casas escucha y ve el mismo resplandor que le arrebató a su amigo Steve. Más cagado del miedo, intenta marcar a la gente especial, mientras sigue observando todas estas luces a lo largo del vecindario, al momento de que alguien toca a su puerta. Vince en la sale y en posición de disparo se mantiene atento, mencionando que se larguen. La puerta se encuentra bloqueada por una maciza barra de metal, que aparentemente se dobla como chicle al momento de abrirse. Decidido ya a defenderse, Vince aplica la de primero disparo y luego pregunto, presionando el gatillo y disparando al abdomen de Michael que entra buscando a Vince. Vince prepara la segunda carga, sin duda alguna de activar nuevamente el gatillo. Muriel, decepcionada, la cagas compadre, se retira del pórtico. Vince intrigado sale al patio, observando que Lynn, Steve, así como otros vecinos y ciudadanos se encuentran ahí, esperando por él y visiblemente tristes ante lo ocurrido. Michael tirado en el suelo, se regenera rápidamente el escopetazo. ¡Qué buen servicio! De pie y como nuevo, la es saber a Vince que todo fue un error y que realmente él no debió de ser elegido. Lynn se despide de Vince con un te amo, y Steve con un grato saludo, ambos tristes de que Vince no los pueda acompañar. Sin mediar palabra, Michael y Muriel elevan sus brazos ante la multitud. Al momento en que haces de luz en forma de alas aparecen a sus espaldas, iluminando todo con el mismo resplandor blanco, y llevándose a toda la multitud con ellos, desapareciendo del patio de Vince en un instante. Segundos después, y aún sin digerir lo ocurrido, escuchamos las sirenas de alerta nacional. Mientras Vince contempla a su alrededor el inicio de la Tercera Guerra Mundial y el fin de la humanidad, provocado por el armamento nuclear. En un mundo a punto de terminar, Vince Jansson tuvo la oportunidad de la salvación. Pero, así es Vince, ¿qué se le va a hacer? Ya que terminó convertido en cenizas en algún lugar de la dimensión desconocida. Y fin.